hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre primero este poquito fónico recordaron que tenéis el 10% directo la tienda el canario puntocom vale como yo yo san valentín en san valentín la verdad y aquí vamos y vamos de un pequeño juego y te va a llevar 200 euros y acierta de la tienda el canario y si eres de fuerte algún viso un cierre de portugués de españa te lleva 200 recientes después mira esa capa 1 y si eres de fuera está comiendo ahí está viviendo más bien que nada y si eres de fuera tiene tú como digo yo tiene tú 200 euros por un viso mira si adivina los paros que yo voy a sacar te llevo 200 euros voy a explicar como como la base de concursos señores base muy fácil puede participar todo el mundo vale e es muy fácil me tenéis que poner un número y por una cuenta un número si me viene dos veces la misma cuenta decir si me pone pepito grillo me pone 240 pichones y el otro y otra vez pepito me pone 250 está descartado no vale me tiene que poner cada cuenta un número vamos yo voy a cría 200 paredes y como ni yo vale para que lo sepáis más o menos o bien decir cómo lo hago yo vale estos muebles que se me ha caído ahora hay que apañarlo o lo voy a decir como yo hago primero primero yo anillo es decir yo anillo no y si el piso obtienen menos de siete días reutilizó la anilla es decir reutilizó si el piso tienen más de siete días está lo tiro la anilla para que lo sepáis con lo cual yo no contamos los pisiones que esté como decir con menos de siete días ya no cuentan vale tengo 200 paredes para que hogares la idea 200 paredes voy a crear yo 200 paredes vale ya quería unas 200 paredes y de ahí os tenéis que sacar la conclusión más o menos los pisiones que voy a sacar los números de anillas siempre y cuando yo termine la temporada de cría que me lo tendréis que recordar ustedes o diré en la última paredes el último guisnilla miento por y cuando vaya a la voladera que ya me gusta la voladera aquí ahí vas a este va a ser ganado y tiene 200 la tienda el canario puntocom vale para que me lo recordáis vale y más o menos que viaja pues arvino a la blanca mosaico de todo un poquito de todo un poquito vale que tengo aquí algunos algunos machos de verdad pero está amarillo 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 y aquí tenemos los últimos en planes que ya me voy a poner yo ya serio en el aviario serio 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 que el de aquí a dar la salida hormedilla un gran saludo a ver a ver que lo podéis ver por aquí ahí por aquí también mira que le acabo de eso ahora mismo de transporte este que estuvo allí en su casa bueno y me preguntaréis cual no porque no está la ley animal pues mira es muy fácil de comprender yo no está lo de la ley animal porque me parece a mí una pérdida de tiempo una pérdida de tiempo pero de lo más grande una pérdida de tiempo porque porque esto hace lo que les da la gana es lo que le da la gana esto hay que votarlo la una en la una diré ahora el tiempo del cambio ahora miente después ahora a ver y he tenido un percance porque se me ha ido lo ve y la toma de agua se ha ido el mueble ya que tiene agua y así tenía un percance pero no pasa nada vale pues sí señores ya sabéis ponerme los números de anilla acaba los comentarios o en los comentarios del vídeo youtube aquí debajo del vídeo de youtube pincháis ponerme cuando yo creo que va de acá tanto es completamente gratis por participar todo el mundo sólo pone una cuenta un número punto una cuenta un número y no pone más nada cuando yo creo que va de acá tanto pichones de 200 pared vale pues voy a dejar muchísimas gracias y hasta otra amigo los canarios también tú un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego